Y siempre recordar e insistir que es muy importante vuestra colaboración. Sin vuestra colaboración yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero por supuesto, hace falta una colaboración y personas, personas que se vayan a dormir. Porque si no existen esas personas, tampoco se puede hacer nada. Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Cansadas después de tanto baile? ¿Sí? Vaya movidita, ¿eh? ¿Qué os dais? Pero vamos a ver, ¿quién de vosotras quiere dormirse? ¿Quién se quiere notizar? Bueno, venid algunas, no muchas. Y atención porque, repito e insisto, lo más importante es vuestra colaboración, ¿de acuerdo? ¿Estáis dispuestas a dormir? Ah, no se lo creen. Mientras tanto, vamos a pedir una musiquita muy suave. Simplemente, y poco a poco, vamos a seguir las instrucciones. ¿Me permite, por favor, puedes ponerte aquí? ¿Cuál es tu nombre? Mónica. Mónica. ¿Quieres dormirte? Sí. Ajá. Está dispuesta, ¿verdad? Ajá. Te has fatigado un poquito el baile y ahora necesitas descansar, ¿verdad? Sí. Bien. Mira aquí. Es un sueño muy bonito. Uno. Dos. Ahora. Tres. Dormir. 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 ¿Estás nerviosa? Sí. No te pongas nerviosa. Lo más importante es que quieras dormirte. Sí quiero. Y sí quieres dormirte, ¿verdad? Sí. Bien. Pues entonces, por favor, mira aquí. Es un sueño muy agradable. Uno. Dos. Ahora. Tres. Relájate. Relájate. Es un sueño bonito. No estarás nerviosa, ¿verdad que no? Un poco. Relájate. Lo importante es que entres en ese sueño tan bonito. Mírame. Duerme. Ahora. Duerme. Relájate. Relájate. ¿Me permites, por favor? ¿Me permites? Es un sueño muy agradable. Es un sueño muy bonito. Hola. Hola. No te creías nada, pero ¿estás dispuesta a dormirte? Sí. ¿Tú quieres? Si lo consigues. Yo sí. Si tú quieres. Sí, sí. Que esto no sea un reto para nada. Que sea un sueño bonito. Mira allí. Tienes sueño. 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 Te pesan los ojos. Sueño. Ahora. Duerme. 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 ¿Qué tal estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena. Encantado. Yo me llamo Toni. 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 Es un sueño muy bonito. Sigan dormidas. Pero claro. Se marchó Rafaela. Hace falta que esté Rafaela. No está. Pero bueno. Atención a la cuenta de tres. ¿Quién de vosotras sabría imitar a Rafaela? Levante la mano. ¿Quién de vosotras? Baje la mano. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Ustedes van a despertar. Y la persona que estoy señalando sea Rafaela. Va a hacer un gran baile. Un gran baile de Rafaela. Una rumba. Y ustedes, señoritas, serán unos grandes músicos. Donde van a tocar la guitarra, la batería, el órgano, la trompeta. Van a acompañar a Rafaela. Contaré tres. Uno. Por favor. ¿Pueden tener preparada alguna música de Rafaela en control? A la cuenta de tres. Uno. Eres Rafaela. Bailarás una rumba. Dos. Ahora eres Rafaela. Uno. Dos. Tres. Comienza la música en control. Despierten. Tres. Ya. Ahora. Rápidamente. Y una lágrima cayó en la arena. Y en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. La que quisiera, quisiera, quisiera. Me pediste un beso, me pediste un beso, en la orilla del mar. Y como no te lo daba, como no te lo daba. Quiten la música, por favor. Despierta ya, despierta ya. ¿Algún problema, señorita? ¿Algún problema? No, no, ¿verdad? Pero no se preocupen. Quédense aquí, por favor. Quédense aquí. Pueden quedarse aquí. Porque, si me permiten, quiero ofrecerle un momento más de relajación. Un momento más bonito. Porque hay situaciones...